Oiga y pille pues parceros, algo que me ha enseñado a vivir en el exterior es lo siguiente Y es que tenemos que aprender a apreciar todas aquellas cosas que para nosotros son normales ¿Y por qué lo digo? Porque es que estamos tan acostumbrados a tener ciertas cosas que son habituales Que no nos parecen algo extraordinarios Con decirles lo siguiente Y es que el hecho de solo vivir, de poder respirar, de poder sentir nuestros latidos Con eso nosotros deberíamos de ver la vida no como algo normal, sino como algo extraordinario Porque ya vivir es algo extraordinario Y así mismo veo lo extraordinario que son cosas tan simples como sentir el olor al agua panela Cosas que para nosotros en Colombia es algo tan normal, pero que acá se convierten en algo tan genial Así que aprecien todas esas cosas tan normales Porque cuando aprendamos a apreciar todo eso tan sencillo de la vida Vamos a aprender que hasta estas cosas magníficas como nevar se vuelven extraordinarias Buenas vibras parceros Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.